La Comisaría Municipal de esta localidad del periodo 2018-2019 informa que durante este año hubo logros importantes, avances que se ven reflejados en diferentes puntos de la localidad, donde afortunadamente las personas se sumaron a los esfuerzos que día a día se trazaron. Entre las obras gestionadas destacan la calle Abelardo Camacho-Claudeville, la electrificación de la colonia de Ana Laura y la ampliación de la red de agua potable beneficiando a cientos de personas que hoy mejoraron su calidad de vida. En el rubro de las obras realizadas con recursos propios de la Comisaría, se pueden observar las tribunas y jardín que se ubican a un costado del campo deportivo. La parada de servicio público con rampa de estacionamiento ubicada en carretera nacional Acapulco-Siguatanejo, frente a la Tortillería Gutiérrez. Vestidores con tribuna y rampa para personas con capacidades diferentes. En la cancha de básquetbol y de usos múltiples. La pavimentación de la bajada sobre la calle Vicente Guerrero. Los paraderos en la clínica de la localidad, unas galeras dentro del mercadito que se ubica en la colonia Luis Valdovinos. La parada del transporte público, el patio, con rampa de estacionamiento ubicada en la parte norte del poblado. Las bancas de madera que fueron entregadas a la Capilla de Santa Rosa de Lima. Al igual que una inversión de más de 26 mil pesos en la compra de material de herrería que será utilizado para la reconstrucción de la techumbre del mercado municipal Ramón Solís. Esto en coordinación con el comité de locatarios del mismo. Durante este año se trabajó como la gente quiso, dando prioridad a la obra social mediante la gestión y la inversión total de los recursos económicos que se lograron captar con las diversas actividades. Todo ello en beneficio del pueblo que con su participación decidió el trabajo de un año.